La fecha es el lunes 16 de julio a las 9.30 horas y bueno, los temas que tenemos, uno de ellos es un proyecto de declaración del concejal Rubén Cobos del Museo de Juegos y del Juguete que se realiza en Lago Puelo y bueno, se lo declara de interés municipal donde se van a realizar juegos lúdicos para los chicos y bueno, para toda la comarca. Ese es uno de los temas que se presenta. Después tenemos una licitación de transportes de pasajeros. Ese es un tema que se ha venido discutiendo ya hace un tiempo. ¿Hay propuestas para incorporar nuevos recorridos? Hay propuestas de incorporar nuevos recorridos con nueva gente así que bueno, vamos a también tratar el tema donde en el dictamen que presenta la concejal Tejeiro se va a tratar el recorrido del transporte. Sí, y también el horario, ¿no? Que creo que ahí está el punto de donde no haya superposición con otros transportes. Por lo pronto, ¿habría incorporado nuevos barrios también a estos nuevos recorridos? Hay incorporados nuevos barrios, así que es como que se amplía digamos el transporte en la ciudad de Bolsón. Que esa es la idea, ¿no? De que la gente tenga acceso a poder venir al centro de las zonas más alejadas y tener un horario mucho más amplio también. Después tenemos el tema de zonificación que es lo que estuvo trabajando el Ejecutivo que es un proyecto que presentan ellos de la avenida 25 de Mayo a la avenida Las Heras que es la zona, digamos, que va hacia la ruta 40 hacia Esquel. Y bueno, también ahí estuvimos trabajando sobre diferentes puntos de los usos que va a tener esta zonificación. El tipo de edificación que va a haber como tienen que ser los techos como tienen que ser los colores digamos como para ir trabajando ya un planeamiento dentro del Bolsón. Eso sería un proceso prácticamente histórico es la primera vez que se hace previo a que esté hecho ya el asentamiento. Claro, digamos que es la idea de empezar a reconstruir y armar un poco el tema de la zonificación en la ciudad de Bolsón. Porque, bueno, se va ampliando, digamos a nivel asentamientos humanos y el Bolsón sigue agrandándose y somos ciudad y bueno, y tenemos que ver cómo lo ordenamos. ¿Allí qué es lo que se ha estado conversando respecto de las construcciones en ese sector? ¿Cuáles serían los requisitos? Y bueno, tenemos, por ejemplo, hay construcciones que ya están hechas y no sé si puedo nombrar, pero hay supermercados, hay depósitos, van a haber nuevos depósitos y digamos la idea es que tengan una unificación en el tema de la construcción. en la caída de los techos, en los colores, en las caídas de agua, es decir, se está trabajando sobre diferentes puntos y también ir viendo cómo se va, digamos, mejorando la zona, ¿no? Y que decimos, bueno, ¿va a ser una zona industrial o va a ser una zona de depósitos y de carga y descarga? ¿De qué manera va a ser, no? Si van a ir corralones también, bueno, se está viendo todo el tema de lo que es depósitos y lo que es, digamos, galpones. Parecería no haber mayores complicaciones, digo, estaría más o menos conversado como para que en la sesión se pueda aprobar un proyecto ya consensuado. Sí, sí, sí. La idea es aprobar el proyecto porque, bueno, lo estuvimos trabajando en comisión de labor y las condiciones están como para que sea aprobado. ¿Qué otros temas hay previsto incorporar allí? Tenemos otro tema que es el llamado a elección de la Junta Vecinal del barrio Arrayanes que tiene un plazo hasta el 30 de julio para presentarse y que las, creo que el 12 de agosto serían las elecciones. ¿Está conformada la Junta Electoral Municipal? La Junta Electoral Municipal está para conformarse porque venció el plazo y tiene que haber una nueva Junta Electoral.